Hola amigos de Pokémon Master 7, soy otro de Pichillo41 y esta vez te enseño como hacer el mundo 4, la tercera fase esta vez si, sin dificultades porque tengo la Jota en aquí empezamos aquí, aquí están los cubos esta parte es más fácil aquí subiendo es más fácil todavía hay que tener más cuidado en las partes verdes porque si va demasiado rápido te las saltas que recomiendo por aquí, es más ligero toca esto si queréis aquí es más complicado ir yo por las plataformas pero con la Jota en el equipo podéis volar sin que ni complicaciones llegáis a la parte roja, a la amarilla a la verde saltáis y ya está like, favorito y hasta la próxima